Bueno Vamos a seguir con el trabajo práctico Número 2 Voy a seguir exactamente desde la colada Que me quedé con ustedes Que no sé si se acuerdan que se veía esto Que obviamente está mal ¿Se acuerdan? No sé si me fueron siguiendo La vez pasada Bueno Bueno habíamos ya Entonces ¿Están viendo la colada Claudio? Lleve perfecto Lleve muy bien Bueno Entonces Nos habíamos quedado hasta acá Y bueno yo ya sé cuál es el error Pero antes de Lo dejé así para que Lo corrijamos todos Pero antes de corregirlo Bueno les hago un repaso Primero El problema era Estábamos resolviendo este arco Está solicitando una carga P Es un problema no lineal Digamos porque cuando uno Solicita el arco Esto tiene Una Una deformación Y Entonces a medida que aumenta Esa deformación aumenta la reacción La reacción de resorte En función de la rigidez y el desplazamiento B Y también la reacción de estas dos barras Que al acortarse porque se deforma el sistema Generan una reacción axil Que bueno la componente horizontal se compensa Y la componente vertical Empuja para arriba Entonces Este sistema lo que hay que hacer Es que esté en equilibrio La carga P con Las reacciones K Y las reacciones axilas De las barras Entonces habíamos visto que esto La ecuación de equilibrio no lineal es esta Y era no lineal Porque dependía de K por B Hasta ahí sería lineal Pero también de E por A Sobre la longitud inicial Que es la rigidez de las barras Por el acortamiento delta Que es función de De la longitud final Que es función del desplazamiento B Y del seno de tita Que también es función del desplazamiento B Y por eso era un problema no lineal Entonces no podíamos despejar El desplazamiento para una carga dada Podemos calcular La carga para un desplazamiento dado Pero no el desplazamiento para una carga dada Por eso usábamos Newton-Raphson Que digamos era Lo que ya habíamos visto en la teoría El x menos la función de x Sobre la derivada de la función de x En este caso es El desplazamiento En el paso j Es igual al desplazamiento En el paso j menos 1 Menos la función Evaluada en el desplazamiento Del paso j menos 1 Que es p menos la constante Sobre la derivada Entonces la derivada de p menos la constante Queda la derivada de p Porque bueno La constante es la derivada nula Entonces esta era la aplicación De Newton-Raphson Para este caso en particular Y entonces lo que se nos había pedido Era que Bueno que programemos La función Y Las funciones Y que las grafiquemos Y grafiquemos El desplazamiento lineal El no lineal Y nuestras Y nuestras raíces Que habíamos encontrado Es decir Las raíces Que nosotros buscamos A la función p de x A la función Carga en función de b Lo que buscamos es Cuál es el desplazamiento Que hace que la carga Sea igual Hace que las reacciones Sea iguales A cada uno De los escalones de carga 10 newton 20 newton 30 newton 40 50 Por eso hacemos La función Menos cada una De estas constantes Bueno y entonces Habíamos programado Ya habíamos importado Las librerías Como siempre Habíamos programado Las constantes Estas que dependían Del regajo La longitud inicial Estas eran Las funciones de b Longitud final De la viga De las De las Barros La derivada De la longitud final El delta Que es el acortamiento Longitud inicial Me da longitud final La derivada de delta El seno de tita Y La derivada Del seno de tita P en función de b La derivada de p En función de b Desplazamiento lineal Y la carga lineal Y estas funciones Auxiliares De los decimales Y las cifras significativas Y Acá era donde Estábamos implementando El método Entonces definimos El vector De los escalones de carga La cantidad De cifras significativas El error La tolerancia Al error relativo Vamos a tratar Eso No Los vectores Que vamos a almacenar Porque después Si vamos a imprimir Una tabla Entonces Almacenamos El desplazamiento B en cada paso El escalón de carga Porque vamos a almacenar Todos los desplazamientos Desde el Desde el cero Que es nuestro Dato inicial Hasta el último escalón de carga El error absoluto Los decimales significativos El error relativo Y las cifras significativas Y partíamos Del desplazamiento Inicial Igual a cero Y entonces Entramos en un ciclo For Que bueno Acá está el error Ahora les voy a decir Dónde Con k Variando entre cero Y K es el índice El vector de cargas Entonces va desde cero Hasta la longitud Del vector de cargas En realidad Hasta el valor anterior Porque este ciclo For Va a iterar Para cada escalón de cargas Son estos Estos de acá 10 N 20 N 30 40 50 Y 60 Inicializamos el error Acá El j Lo inicializa en cero Y entonces Mientras el error relativo Es mayor que la tolerancia Es mayor o igual Lo inicializo igual Para que entre la primera vez Ejecutamos Todas estas instrucciones Al j Lo incrementamos en 1 Al escalón de cargas Le agregamos El vector cargas Evaluado en k Y k es el del ciclo for Porque Cada ejecución Todos los valores Están igual El k Va a seguir siendo el mismo O sea Seguimos en el mismo escalón Y acá es donde está La implementación De Newton Raps O sea Al vector b Le agrego Como último valor Del vector El vector Evaluado en la posición anterior Y menos Fíjense que el j Empieza en En cero Acá lo convierte En el primer paso Acá pasa a ser uno Y cuando yo digo Que lo evalúo en cero En realidad lo está evaluando En la primera posición Porque Hasta ahora el vector b Lo único que tiene Es la primera posición Que es cero Por eso el j Siempre es menos uno O sea La posición j La estoy agregando En este paso Por eso no puedo Evaluarlo en j Todavía Entonces le agrego El vector j Menos uno Menos La función En función de b Evaluada en el b anterior Que es el único Que tengo definido Es el b cero Menos El escalón De la carga El escalón de carga En el que estoy Sobre la derivada De la función b Bueno Y esto lo que habíamos Visto Es que Llegamos Acá Después lo que hacía Era graficar Arma un vector De cien espacios Graficaba En la función No lineal Que es esta azul La función lineal Que es la naranja Y las raíces Que yo había encontrado Pero me quedaban Estas Estos puntos Bueno Obviamente Están mal Entonces Alguno Probó de hacer hasta acá Y encontró el error Bueno Supongamos que no supiéramos Dónde está el error Y quisiéramos encontrar Que es lo que de hecho Me pasó a mí Bueno Una manera que tienen ustedes Para Para ir Para 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 revisar esto Digamos Media tosca Pero Después Existen Hay formas de hacer Debogeado El programa Más sofisticadas Pero digamos Lo que podemos hacer Nosotros por ahora Como un Una cosa básica Es Imprimir Digamos O sea En vez de tener Ya la La tabla Con todo Listo Podemos imprimirnos Todas estas cuentas Desmenuzadas Entonces Podemos ponerle print Y pedirle Una cadena de texto Formateada Donde Podemos poner Esto literalmente El método De Newton-Raphson Y entonces Lo podemos descomponer En las variables Recuerden Que entre corchetes Ustedes pueden poner Las Las variables ¿No? Entonces puedo poner B en el paso anterior Literal Imprimo el menos De paréntesis Y ahora entre corchetes De nuevo Imprimo el P Es una variable Pongo el literal El menos Entre corchetes El escalón de carga En el que estoy analizando Cierro el paréntesis Y esto dividido Y entre corchetes La derivada Y acá Literal Puedo poner el igual Y la operación Completa Entonces Y ahora vuelvo A ejecutar esto Antes de Mostrarme la tabla Me va a mostrar Los Base Base Not Define Ah perdón Me falta Ejecutar Todo Antes Y ahora sí Fíjense Tengo acá Impreso Las cuentas ¿No? Entonces El B inicial Es 0 Está bien Entonces 0 Menos El escalón De carga Es 10 Eso está bien Esta es la derivada Asumamos que está bien Nos da esta aproximación Que es la que nos marca En la tabla El B siguiente Fíjense Díganme Si notan algo raro A medida que van avanzando En los pasos Fíjense El escalón de carga Es 10 10 10 10 20 Y la aproximación Dijimos que siempre La aproximación Era el que habíamos calculado En el paso anterior Acá fíjense Es 131 Que es el del paso anterior 136 Es el del paso anterior 136 8 5 Es el del paso anterior Y acá ¿Qué pasó? Porque es 0 ¿Es esta mano? Si el error está cuando cambio de escalón de carga ¿En dónde les parece que puede estar? En esto que vemos acá Fíjense que me dice 0 Y vuelve a cambiar el escalón de carga Y empieza en 0 otra vez Y vuelve a cambiar el escalón de carga Y empieza en 0 Cambio el escalón de carga Y empieza en 0 ¿Dónde creen que puede estar? En el error Cambio el escalón de carga 0 ¡Gracias! 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 Si les ocurre ¿Dónde puede estar? Fíjense que el índice J Es el que les habla De cuál es el paso de aproximación Que están de Newton-Raphson Por eso siempre estamos evaluando En J-1 Y yo acá el J Lo inicialice en 0 Dentro del ciclo FOR Que es el que itera en los escalones de carga ¿Ven? J igual 0 Bueno J igual 0 es al principio de todo Después A medida que itero Cada escalón de carga El J se va incrementando Porque todas las aproximaciones siguen Siendo la aproximación siguiente Entonces vamos a ejecutar esto ahora Ven que ahora sí Pieza en 0 Después es el anterior Siguiente 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 Va mejorando Y bueno Vamos a ejecutar esto de nuevo Y ahora sí Estamos Entonces acá tenemos lo mismo de la clase pasada Si alguno lo había copiado mal O si están viendo el video en el futuro O si están viendo el video en el futuro Y en el J ese que había metido en el FOR Va acá afuera ¿Estamos? ¿Queda claro? Este J que yo puse Igual 0 acá adentro Va acá afuera Pueden decir que sí Aunque sea mentira Tampoco estaba subido el video Ah bueno Voy a decir que sí Vos lo ves No, no, si yo lo entendí Sí Quizá Claudio Sí Claudio lo entiende Ya estamos Listo Bueno, listo Y entonces ya está Eso es el trabajo práctico Y acá tienen el data frame Lo único que nosotros En el trabajo práctico Les pedíamos Que la tabla la hagan Para el escalón de carga de 60 Entonces ustedes podrían querer filtrar Armar una tabla Para el caso de carga de P igual 60 Donde figura el paso I de Newton Las aproximaciones del desplazamiento El desplazamiento del paso siguiente El error relativo El error absoluto Los decimales y las cifras Que eso es esta tabla Lo único que la pueden filtrar Para el Si quieren Si no la pueden Pueden entrar Pero si quieren Pueden filtrarla Para el escalón de carga de 60 Y para hacer ese filtro Lo hice acá Vamos a hacerlo Es medio raro La nomenclatura que usa Pero Es crear un data frame Partiendo el data frame Que ustedes tienen Este data frame Se llama Data frame Fíjense Data frame igual Pdspandas Punto data frame Es la función que crea un data frame A partir de un conjunto de datos Conjunto de datos Es esta estructura que hicimos acá Donde pusimos los títulos Y los vectores asociados El escalón de carga El desplazamiento del paso I El desplazamiento del paso I más 1 El error absoluto Los decimales El error relativo Las cifras Entonces Si queremos Podemos filtrar a este data frame Evaluándolo En el data frame Tal que la columna Que se llama Escalón Es Esta de acá Vamos a imprimir esto Si yo pongo Data frame escalón Y le pido que lo muestre Y le pido que lo muestre Me va a mostrar La La columna de los escalones O sea en vez de mostrarme Todo el data frame Me muestra solamente esta columna Entonces yo Quiero ahora Hacer el Data frame Tal que La columna escalón Sea igual Pero con el igual De comparación A 60 Ahora voy a poner Display Ven que Y voy a sacar este Para que no moleste Ven que me muestra La parte del data frame Donde el dato escalón Es igual a 60 O sea donde la columna Del data frame Que se llama escalón Es 60 Entonces esto sería Como filtrarlo Y esto podrían guardarlo En otro data frame En vez de mostrarlo Podrían decir DF Filtrado 60 O DF 60 Newtons Es igual a Data frame Y entonces después Pueden Print o display El DF 60 Newtons Eso es lo mismo Si quieren el trabajo práctico Métanlo entero Si quieren Filtrenlo Pero para que sepan Cómo se filtra Es así Data frame Y le dicen Tal que esta columna Valga 60 Si quisieran filtrar Con otro parámetro Por ejemplo Tal que La carga fuera Mayor a 40 Podríamos acá decir Mayor o igual Por ejemplo Antes Cuando hiciste El primer Data frame Te mostró Solo la columna Escalón O sea Cuando hace la comparación Te muestra Todas las columnas Pero porque ahora Le estoy diciendo Que arme un data frame A partir De De Los valores Del data frame De la columna Escalón Que son iguales A Escalón Que son iguales A 60 Por el doble data frame Es eso Claro Se está creando Un nuevo data frame Tal que Este dato Coincide con este Buenísimo Gracias Sería como Aplicar un filtro Está bien Bueno Bueno Y con eso Está todo Me parece Creo que no falta nada Tenemos La tabla Y después Esto de entregar El informe Con la deducción Es lo que mostró Claudio la vez pasada Y que se los dejo En esta diapositiva Que ustedes tienen esto Lo único Podrían desarrollar Un poco esto Explicando De que Sea esto Desarrollenlo Diciendo que se usa La regla de la cadena Entonces Bueno La derivada De una función De b Sobre otra Función De b Es La derivada De la primera Por la segunda Sin derivada Menos La primera Sin derivada Por la Sin derivada De la segunda Sobre la segunda Sin derivada Pero O sea Desarrollenlo Un poquito Ahí en el látex Que es fácil Y Y no mucho más ¿Quieres agregar algo Claudio? Creo que está No Creo que está Voy a dejar de grabar Voy a dejar de grabar べ